IU y Taehyun de BTS sorprenden a los internautas con su química visual en el nuevo póster de Love Wind Soul. Además surgen especulaciones sobre si el próximo sencillo de IU está relacionado con un apocalipsis zombie. ¿Qué es lo que está sucediendo? Veamos. Taehyun de BTS y IU sorprendieron a los fanáticos con su química irreal en el nuevo póster para el próximo lanzamiento de Love Wind Soul. En septiembre del 2023, V protagonizó el programa de IU a IU's Palette. El dúo instantáneamente sorprendió a los fanáticos no solo por su larga amistad, sino también por su química, ya que parecían hermanos. Después de esta interacción inigualable, los internautas se emocionaron cuando se anunció una colaboración entre ambos. El 19 de enero se publicó el póster de la canción llamada Love Wind Soul. Sin embargo, aunque sucedieron muchas cosas en cuanto al título del póster, no fue sorprendente que cada pequeña foto hiciera que los fans se desmayaran por la química que se podía esperar de IU y V. En la foto superior y más grande, los dos idols principales realmente consolidan eso en lugar de solo un video musical. La canción será como una película real con acción, amor y dolor. También utilizará las expectativas de IU y Taehyun actuando tanto en K-dramas como en sus propios videos musicales. Los pequeños detalles del cartel muestran la dinámica que se podría esperar del video. Una pequeña foto en particular llamó la atención de los internautas, ya que mostraba a Taehyun y IU tomados de la mano. Además de ser absolutamente adorable, los internautas no pudieron superar la diferencia de altura entre los dos. Cabe destacar que una imagen incluso emocionó aún más a los fanáticos de BTS. Los internautas notaron un montón de ropa en medio de lo que parece un lugar desierto. Muchos inmediatamente notaron una similitud con una escena icónica del video musical Spring Day de BTS, donde los miembros estaban sentados sobre una pila gigante de ropas. Si eso no fuera suficiente, muchos elogiaron a IU porque en medio de todo el drama que podría surgir en el video musical, explicaron que se veía filmando de forma hermosa y natural sin efectos sofisticados ni CGI. Si bien el video saldrá la próxima semana, muchos anticipan de lo que podría tratarse este video, ya que lo relacionan con un posible apocalipsis zombie. Pues la historia a la que se alude en el póster implica que IU y Taehyun huirán de algo en la narrativa del video musical. En ese escenario post-apocalíptico, las dos celebridades interpretarán a supervivientes. Asimismo, el 18 de enero, IU lanzó una hermosa nota escrita a mano, llena de lágrimas para su próximo sencillo Love Wingsall. Dos personas huyendo desesperadamente de algo, cara cansada, ropa raída. Los dos han logrado sobrevivir apoyándose el uno al otro. Entraron a un edificio para esconderse. Hay mucha ropa de gente amontonada allí. ¿Qué pasó aquí? Me pregunto, ¿qué pasó con la gente? Según las especificaciones del MV, se reveló que será una combinación de varios géneros, como ciencia ficción, fantasía, melodrama, romance y terror. El folleto muestra varios fragmentos de imágenes del video musical, que muestran a Taehyun y a IU con cicatrices en sus caras, tratando de correr y escapar de algo. Otro fragmento de imagen muestra a ambos artistas tomados de la mano y mirando hacia el abismo. Además, el video musical está dirigido por Um Taehwa, quien también dirigió la película coreana Concrete Utopia. Muchos fans especulan que el próximo sencillo es más que un simple video musical y podría ser un cortometraje. Otros fanáticos conjeturaron si se trataba de un mundo post-apocalíptico, donde la pareja intentaba escapar de algo. ¿Pero tú, de qué crees que tratará este MV? Házmelo saber en la parte de los comentarios. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete!